Bienvenido a un nuevo jueves de cremas, yo me retinizo en primavera. Hoy os traigo una propuesta para pacientes mayores de 40 años que tengan la piel seca. El retinol que os traigo es un 1% de medida. Es para pieles más bien secas porque tiene una textura muy nutritiva. Como estamos en primavera y no queremos correr riesgos ni de irritación intensa ni de descamación intensa, vamos a ponerlo un único día a la semana y el resto de las noches vamos a poner una crema nutritiva con factores de crecimiento de mediderma. Para los que creáis que podáis tolerarlo porque tengáis una piel resistente, cada semana podéis subir un día más a la semana del retinol al 1 y mantener el resto de los días la crema nutritiva de factores de crecimiento. En el momento en que tú vayas subiendo el retinol y empieces a notar descamación e irritación, yo te recomiendo que como estamos en primavera, de camino hacia el verano, no sigas subiendo y pares en esa pauta. Soy Carmen Galera, dermatóloga especialista en estética y cosmética médica y si quieres aprender mucho sobre retinol y sobre cómo cuidar tu piel, quédate conmigo.